¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. El día de hoy hablaremos de Alexandra Asimovic Popovic, conocida artísticamente como Sasha Montenegro, quien nació el 20 de enero de 1948 en Bari, Puglia, Italia. En ese mismo año la familia se mudó a Argentina, país donde Sasha vivió hasta la edad de 23 años. En 1969 se trasladó a México para actuar en el reparto de una película. Tres años más tarde debutó en la pantalla grande con la cinta Hijazo de mi vidaza y de ahí fue en ascenso su prolífica carrera como vedette y actriz. El episodio que hoy les contaré es sobre su matrimonio con el expresidente de México, José López Portillo. El citado exmandatario estaba casado con Carmen Romano Nolc desde el año 1951, con quien procreó a sus tres hijos. Pese a ello, su matrimonio no fue de lo mejor, pues se separaron un tiempo para luego renegociar unirse de nuevo antes de que Portillo llegara a la presidencia. El primer encuentro entre la actriz y el exmandatario se dio cuando ésta andaba de gira por España con una comedia musical y exactamente en Semana Santa decidió salir de compras. De repente escuchó a un hombre decirle, Sasha, ¿qué hace usted aquí? Al voltear descubrió frente a ella a López Portillo. Tras su primer encuentro en Europa, la vedette y el expresidente entablaron una relación extramarital, misma que llevó a Carmen a pedirle el divorcio a su esposo en 1989 para quedar legalmente divorciados en 1991. Mientras esto pasaba, la relación entre Sasha y Portillo se fortalecía cada vez más, ya que tuvieron dos hijos, Nabila y Alexander, hasta que en el año 1995 se casaron por lo civil. Carmen enfermó de cáncer y osteoporosis. Debido a ello, falleció el 9 de mayo de 2000. Luego, el 16 de junio del mismo año, Sasha y López Portillo se casaron por la iglesia, provocando un gran enojo a los hijos de su primer matrimonio. Y a dos años de celebrar su boda religiosa, comenzaron los problemas para la actriz, ya que su esposo solicitó el divorcio bajo el argumento de que ésta lo maltrataba, lo cual Sasha negó rotundamente, alegando que era víctima de un complot por parte de los hijos que el expresidente tuvo con su primera esposa y que lo único que éstos buscaban era quedarse con toda la herencia. La actriz también afirmó que la polémica con su esposo era muy penosa y vergonzosa, pues decía que sus hijos, Nabila y Alexander, fueron las víctimas, ya que eran atacados por una familia que antes se escondía detrás de una silla presidencial y posteriormente detrás de una silla de ruedas. Tras dos años de iniciado el proceso de divorcio con Sasha, José López Portillo murió a los 83 años de edad por un cuadro de insuficiencia respiratoria, cardíaca y renal. En el momento del deceso, se encontraban en el hospital sus hijos, José Ramón, Beatriz y Paulina, nacidos de su primer matrimonio con la señora Carmen Romano. Cabe resaltar que José Ramón comentó para los medios de comunicación, mi papá murió en paz al lado de su única familia. Tiempo después, Sasha Montenegro reveló que seguiría peleando por la casa que en vida le donó su marido y que es conocida como la casa de la colina del perro. Actualmente, la actriz ha declarado que enfrenta serios problemas económicos, pues con la llegada de la actual administración del Ejecutivo Federal, le fue retirada la pensión que percibía de su fallecido esposo.